Hola gente, volvió su pana Rome, en este video hablaremos de nuevo el caso de Colombia Pro, ya que él me respondió en mi explicación, otra cosa, es que él hace unos días me interrumpió en un directo que estaba haciendo, bueno, reaccionaremos al video. Días, tardes o noches como están, espero que bien, y bueno hoy les traigo. Si gente Rome, hizo un video de mi sin más relleno comenzamos. Rome es un countrytuber que hace contenido de countervice edics, si esos videos de countervice en 3D pero no 3D, o sea como la forma normal de los countervice, o... Detengámosnos ahí, por estos momentos está hablando con la misma tononca del cotexto, además, su explicación no da sentido ya que dice que hago countervice 3D por solo usar de esta forma la countervice, vaya, parece que no sabes las 3 dimensiones, continuemos. También comparaciones con otros creadores de countervice. Bueno, aquí te dejo un video de reaccionando a un video de countrycolombia, que está en la descripción, countrycolombia es un creador de planillas o edits todo, empezó por un comentario que no encontré a eso me refiero, luego Rome se unió y ahí, inicio el desmane, luego inicio a hacer un post cada vez que me cambiaba mi foto de perfil, pero luego hicieron una canción con countrycolombia. Y si me canse y los ignore, y estábamos en paz hasta que hizo otro video mío y así quedó este problema. En conclusión, si te metes en problemas tratarlo de solucionarlo, y si voy a tratar de solucionarlo. Bueno hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, hasta la próxima. Comentario que no encontré a eso me refiero. Comentario que no encontré a eso me refiero. Para empezar Colombia Pro no sigue el reglamento del lenguaje hispano, debido a que junto dos palabras que son diptongo, pero el menes sin ir al colegio junto el diptongo, regla que en el lenguaje no se puede juntar, este video es una desinformación total, debido a que Colombia Pro no cuenta lo que el hizo solo lo contó distorsionadamente para quedar bien. En conclusión, Colombia Pro es una persona bastante madura pero debe de cambiar, suerte marinero de agua sucia.